Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento La gran mentira que nos han hecho creer En los últimos años, hay un movimiento que ha llamado mucho la atención del mundo y ese es la desaparición de los humanos. Sí, hay un grupo de personas que cada vez son más que piden la desaparición completa de los humanos. Incluso, aunque saben del dolor que trae la nueva enfermedad, dicen que era necesaria porque con eso se ayuda a la sobrepoblación. Este movimiento ha acusado que los humanos somos el verdadero virus. Incluso están exigiendo que se prohíba tener más hijos. Ahora bien, en este movimiento hay gente que es muy extrema y otros que no lo son tanto. Pero casi todos concuerdan en una cosa. El ser humano está acabando con el planeta. Pero según expertos, sobre esto hay una gran mentira, la cual todo el mundo debiera de conocer. Ellos parten de una idea. La sobrepoblación no es la principal culpable de la crisis climática. El verdadero problema, según ellos, son las grandes empresas. Sí, los seres humanos no están acabando con el mundo, sino más bien las grandes empresas lo están haciendo. Hay un dato muy duro, pero muy perturbador. Y es que desde 1998, ¿tan solo 100 empresas? Sí, tan solo 100 empresas han producido el 70% de las emisiones de CO2 en el planeta, las cuales son muy contaminantes. Es así que quede claro. En ese sentido, 100 empresas contaminan el 70% y en cambio, el otro 30% es la contaminación de todos los demás. Por si este número no es brutal, ahí va otro mucho más alarmante. El 1% más rico de la población mundial emite el doble de CO2 que la mitad más pobre. Sí, el 1% de los humanos, quienes son los más ricos, contaminan el doble que el 50% de humanos más pobres. Es así que realmente el problema no son todos los humanos, sino realmente quien está contaminando el planeta, según investigaciones oficiales de expertos, son 100 empresas y las personas más ricas. Ahora bien, hay que ser muy claros. La mayoría de esas 100 empresas están en la industria petrolera. Y para prueba de ello, la número 1, que es Saudi Aramco, que es la petrolera más grande del planeta, propiedad del Estado de Arabia Saudita. A Saudi Aramco le sigue Chevron, Gazprom, ExxonMobil, National Iranian Oil, BP, Royal Dutch Shell, Coalindia, Pemex, Petróleos de Venezuela, Petrochina, Pivot Energy, Conoco Fields, Abu Dhabi National Oil, Kuwait Petroleum, Iraq National Oil, y la lista continúa. Sí, realmente nos damos cuenta que son las petroleras las que más contaminan el planeta. Y por su parte también son los más ricos, ya que, por ejemplo, los más ricos del mundo viajan en avión privado. Y el avión es extremadamente contaminante. Ahora bien, ellos son muy consumistas. Incluso hay gente muy rica que compra ropa y ropa y ropa y ropa y solo la ocupa una vez, incluyendo zapatos, joyas, bolsos, etc. Vivimos en una época consumista, donde los ricos consumen y consumen, pero los pobres no pueden hacerlo. Es así que realmente ahí existe una mentira. Porque para salvar este mundo no significa que tienen que desaparecer los humanos, sino más bien que los más ricos y las empresas más contaminantes hagan su trabajo. Los más ricos que ya no consuman tanto y desperdicien tanto y esas empresas millonarias que dejen también de contaminar. Obviamente muchas de ellas generan bastante dinero a sus países y es por eso mismo que no permiten que entren otras energías, las cuales no serían contaminantes, como la eólica y la solar. Sí, incluso estas empresas los bloquean. Es así que realmente dicen los expertos que el problema no es que alguien tire una basura en la calle, sino el problema es mucho más grande y sobre todo hay una mentira. ¿Por qué las grandes empresas no quieren dejar de contaminar y los millonarios tampoco quieren dejar de hacerlo? Y es que quien realmente está destruyendo al planeta son esas 100 empresas, la mayoría de ellas petroleras y en segundo lugar los millonarios. Y es que te repito, en ese caso, hagamos una comparación. Es como si una sola persona de 100 contaminará lo que contaminan unas 50 personas. Pues eso está pasando en el mundo. El 1% de los más ricos contamina más que un 50% conformado por los más pobres. Y es que reflexiónalo. ¿Cuánto contamina una persona en el campo en un lugar muy apartado el cual no consuma mucho y en cambio cuánto contamina el hombre más rico del mundo? Sí, no hay comparación. Tal vez el más pobre, ni siquiera contando toda la contaminación que hace en su vida, puede contaminar de lo que hace el más rico en tan solo un día. Ahora bien, ¿qué debemos de hacer? Bueno, ponerle un alto al maldito consumismo de estar comprando cosas simplemente por comprarlas y en segundo lugar, investigar qué empresas son las más contaminantes y así ya no consumirles. De esa manera, se soluciona el problema. Pero no es tan sencillo. Países como México que necesitan a Pemex, Venezuela que necesita petróleos de Venezuela o Arabia Saudita que necesita a Saudi Aramco, ya que de ahí les llega una gran cantidad de dinero, prefieren seguir contaminando a perder ese dinero. Sí, a ese grado. Ahora bien, si tú no quieres tener hijos por alguna razón, estás en todo tu derecho. Incluso las nuevas generaciones ya no quieren tener hijos, pero que no te engañen. El problema de la sobrepoblación no tiene que ver con la contaminación. Y es que es verdad que entre más personas haya, pues hay más contaminación. Pero hay que dejar las cosas claras. No contamina lo mismo un rico consumista que un pobre que no lo es. Ahora que tú ya conoces esta información, dime qué opinas. Para que siempre estés bien informado, suscríbete a este canal Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes Tu Cosmópolis 2 y mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.